...ejerciendo un derecho fundamental. Estoy grabando, ejerciendo mis derechos constitucionales. Tengo derecho a la libertad de expresión, a grabarle el pleno. Hay sentencias que lo recurren. No me pueden tocar. Es que esta vez no le voy a dar la cámara. No, no, no. Quiero grabar el pleno. Esto es violación de derechos constitucionales. Estamos en tu derecho. Esto es violar derechos fundamentales, señor alcalde. Estás violando derechos fundamentales. Estás en tu derecho. Nos veremos. Tenedlo juzgado.